Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, ¿verdad? Ya llegando aquí al día miércoles. Este día me están diciendo que es importante pues que terminen lo que es la evaluación el día de hoy, nada más terminar pues esta clase y siempre vamos a hacer un repaso al final, ¿verdad? Un repaso para que salgan bien ahí en evaluación. Así que vamos a ver acá, solo permítanme un momento, quiero ver un asunto. Ok. Esta semana terminamos pues la sección dos, que es sobre, eh, quiero ver el seguimiento, la venta, ¿verdad? Y déjenme ver acá. Bueno, el día, el día de ayer estuvimos viendo una plataforma, este, una aplicación muy interesante que se llamaba MailChimp, donde ahí en MailChimp nosotros pues, eh, podemos gestionar pues todo lo que son bases de datos y correos electrónicos, para podernos en automatización, automáticos, eh, ¿qué más? Eh, poder programar los correos electrónicos, poder hacer una landing page, una página de aterrizaje, todo eso, inclusive hasta un sitio web se puede hacer ahí. Eso es lo que estábamos viendo el día de ayer. Y hoy vamos a ver, y vamos a terminar pues, este, lo que es este módulo, con lo que es el ataque preventivo. Eh, vamos a hablar sobre también, eh, recordar datos claves y la comunicación personalizada y constante. Son los tres temas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, déjenme terminar aquí. ¿Quién? Si tienen alguna pregunta, pues, es el momento de poderla hacer, ¿verdad? Buenas noches, profesor, yo tenía una pregunta. O sea, ayer, ayer, entré unos minutos tarde a la clase y no sé si dijo algo que había una actividad para el pregado o algo así. Eh, no, no había ninguna actividad que yo recuerde, no, no teníamos nada pendiente. Ok. Así que, este, nada más estábamos viendo lo que es, este, lo que es la herramienta de MailChimp, que la vimos un poquito, no a profundidad, pero por lo menos, eh, para que se tenga una idea de qué trataba, ¿verdad? Bueno, vamos a la presentación y vamos a hablar sobre el ataque preventivo. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Ok, bueno, vamos a ver, arrancamos. Eh, ¿qué es el ataque preventivo? El ataque preventivo, básicamente, es una, es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia, en el cual la idea es adelantarse a la competencia, ¿sí? Eso es lo que significa el ataque preventivo, es decir, es una, es una especie de filosofía, si lo queremos llamar así, en el cual, eh, nosotros, bueno, muchas gracias, Tina, en el cual nosotros, pues, nos adelantamos a la competencia para tener, eh, una mejor relación con el cliente. Es decir, que nosotros le informamos al cliente, eh, todos los pormenores que necesita saber, estar en contacto, en forma periódica con el cliente, y hacerle sentir que somos la mejor opción, ¿sí? Y, manteniéndolos muy cerca del cliente. Entonces, a eso se le llama el ataque preventivo. Y aquí la idea también es evaluar el interés del cliente, ¿sí? Porque hay clientes que tienen mucho interés, hay clientes que no tienen nada de interés, hay clientes que tienen un interés muy alto, y como tenemos aquí este pequeño medidor, ¿verdad? Y en este punto es muy importante tomar en cuenta varias cosas que podemos medir en cuanto a la calidad. Es decir, nosotros podemos hacer una pequeña encuesta para que el cliente diga qué tanto interés tenga. Por ejemplo, puede ser baja, mediana, alta, muy alta. De repente, por ejemplo, cuando hizo el contacto, pero el cliente no muestra ningún interés. Ok, aquí acordémonos que en esta parte de aquí ya compraron, ¿verdad? Ya son clientes, ¿sí? Cuando es media, es cuando se registró algún evento o newsletter. Es decir, cuando de repente vino y dijo, ok, sí, quiero que me manden información, pero hasta ahí no más. No se vio mayor cosa, ¿verdad? De ahí, cuando es una interacción o un interés alto, es cuando ya contrató algún servicio, compró algún producto, hace tiempo, ¿verdad? Pero hasta ahí no más. Y cuando es muy alta, es cuando ya tiene varios servicios o tiene comprado varios productos recientemente. Entonces, el interés, pues, puede ser muy alto. Otro punto muy importante es investigarlo. Mientras mejor sepamos del cliente, mejor, ¿sí? Mientras mejor sepamos del cliente, mucho, mucho mejor. Y lo mejor para poderlo investigar son las redes sociales. Es decir, puede ser un sitio web o puede ser redes sociales, ¿sí? En el caso de que sea un business to business, un B2B, o sea, un negocio que atiende sus clientes, son otros negocios. Es un poquito más fácil. En el sentido de que podemos ver su sitio web como está, ¿verdad? Es decir, podemos ahí analizar. Podemos ver los perfiles de LinkedIn o LinkedIn. También puede ser Facebook también. Se dice LinkedIn o LinkedIn porque, como es una red social específica solo para negocios, ¿verdad? Ahí casi nunca sale algo de la vida cotidiana a no ser que sea algún logro académico, ¿verdad? Como, por ejemplo, curso de tal curso, ¿verdad? Aquí está el diploma, la foto del diploma, la celebración, ¿verdad? O saqué una maestría, saqué un doctorado, me gradué de la universidad, ya me promovieron en mi trabajo, cosas así, ¿verdad? Entonces, esa parte social es lo que se ve en LinkedIn o LinkedIn. Sí, esa parte social. Entonces, no se ve todo lo que se ve en Facebook, ¿verdad? Obviamente. Si no tienen LinkedIn, les animo, pues, a que abran uno, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta de todo lo que está pasando. Y hay oportunidades de generar ventas ahí, en LinkedIn. Porque uno puede contactar directamente a las personas. Le voy a ser muy honesto. La mayoría de perfiles que están en LinkedIn no tienen tanto interacción como Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque es una red social, digámoslo así, entre comillas, bastante seria. No se va a ver chambre de mayor cosa, ¿verdad? Entonces, quieras o no, pues, a la gente eso es lo que les encanta. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, muchos de los perfiles ahí son inactivos. O sea, sí lo abrieron y todo, pero no le dan mucho interés. Pero hay algunos que sí. Algunos que sí le dan bastante interés. ¿Ok? Cuando uno dice realizar el sitio web, esto ayuda a conocer más de cerca al cliente y permitirá analizar las áreas de oportunidad. Es decir, por lo general, en los sitios web aparecen los servicios que ofrecen, información adicional de la empresa, historia de la empresa, misión, visión, productos, etc. Entonces, esa parte informativa está interesante como para decir, bueno, si nosotros somos sus proveedores, ¿en qué más le podemos ayudar? ¿Ok? Este, y obviamente, pues, si tiene perfil en Facebook, también hay que incluir en esto, ¿verdad? Hay que incluir, porque resulta que aunque sea una empresa, nuestro cliente siempre hay alguien detrás, que es el que toma la decisión. Y ese es el que nos interesa, ¿verdad? El que dice, sí, hay que comprar. O sea, aunque pague el contador, ¿verdad? O el financiero, o el gerente general, ¿verdad? Que autorice la compra, pero el que, perdón, el que gira el cheque, el que lo firma, pero el que le autoriza, el que tiene el mando, pues, es una persona de término escritor. Entonces, y esa persona, pues, tiene redes sociales, en su mayoría de los casos. Especialmente ahora que después de la pandemia todo el mundo abrió redes sociales, ¿verdad? Otra cosa que te puede ayudar, o les puede ayudar, es crear una presentación en PowerPoint, ¿sí? Bueno, no necesariamente puede ser en PowerPoint, puede ser en Canva, en PowerPoint, puede ser en Prezi, puede ser en, bueno, hay un montón de aplicaciones que usted puede hacer como presentaciones. Aplicaciones en línea, aplicaciones a Google. Google también tiene su propia, este, aplicación para hacer presentaciones. ¿Y eso de qué nos va a ayudar a hacer presentaciones en PowerPoint, sí? O una presentación digital en PDF. Pues, es un recurso que podemos transmitir de manera fácil. En un correo electrónico lo ponemos a Touchment y lo mandamos, ¿verdad? Como archivo de punto. Entonces, es una manera muy creativa de poder nosotros, que el cliente tenga, pues, la información del producto, la información corporativa, información del producto. Inclusive hay aplicaciones que ya tienen plantillas. La mayoría tiene plantillas solo para rellenar, ¿verdad? Especialmente Office. Office está lleno de plantillas. Y se pueden descargar plantillas. Hay lugares donde uno puede descargar las plantillas. Y son plantillas muy, muy bonitas. Muy modernas. Y realmente, pues, sí se los recomiendo, ¿verdad? ¿Ok? Esa es otra herramienta que ustedes pueden utilizar. Muchos no la usan. Y es algo, pues, bastante interesante. Inclusive pueden hacer un catálogo de productos y servicios y mandar el catálogo para que el cliente lo sepa. O un correo electrónico. Y decir, mire, fíjense que aquí estamos... En otras palabras, ¿verdad? Este, le mandamos nuestro catálogo. Sabemos que compró nuestro producto. Espero que pueda encontrar algunas soluciones adicionales a lo que anda buscando, bla, bla, bla. Y se lo mandan, ¿verdad? Y eso independientemente sea un B2B o un B2C. Es decir, un business to business o un business to consumer. O sea, si usted le vende a otros negocios o vende al consumidor final. No importa. Siempre es interesante y yo le diría hasta necesario hacer esta parte. Preparar su presentación bonita. Puede ser en PDF. La mayoría, cuando arma catálogos o cosas así, lo manda en PDF. O un link, ¿verdad? Un link. Porque, por ejemplo, podría usted compartir un link en Google. En Canva, creo yo que también tiene esa opción, si no me equivoco. Usted arma su presentación y solo manda el link para no mandar el archivo. Entonces, solo le da clic y automáticamente lo lanza donde está su presentación. Hay varias aplicaciones que pueden hacer eso. Ok, para que el cliente sepa más información sobre ustedes. Porque de repente dicen, ah, solo venden lentes. Pero no, no solo venden lentes. Venden otras cosas más. Sí, o de repente dicen, aquí solo hacen pruebas de polígrafo. No, no solamente hacemos pruebas de polígrafo. Hacemos otras cosas adicionales. Y ahí es donde es importante, pues, armar esto, ¿verdad? Lo que es presentación en PowerPoint o en PDF. Vamos a ver. Otro punto importante, obviamente, es contactarlo, ¿verdad? Contactar. Eso es algo súper importante. Es bien interesante, súper interesante, que dependiendo la generación que usted esté atendiendo, es decir, dependiendo del tipo de cliente, así es el canal que prefiere. Por ejemplo, los que tienen cierta edad o tenemos cierta edad, prefieren el teléfono que un correo electrónico. Sí, o prefieren el teléfono que un WhatsApp. Pero hay gente, especialmente de la nueva generación, prefieren WhatsApp, prefieren Messenger, prefieren correo electrónico. Sí, eso tiene que tomarlo muy, muy importante. Ahora bien, si usted va a mandar un correo electrónico, tiene que crear un asunto impactante. Sí, un asunto impactante. Es decir, que llame la atención. ¿Ok? Que llame la atención. Ahora bien, aquí entre nos realmente la mejor forma de poder contactarse con un cliente que ya se atendió, si no es en persona, es por teléfono. O sea, ya sea una llamada por WhatsApp, una llamada por celular o el teléfono directamente. Para mí, siento yo que es la mejor manera, después de la manera personal. Ya si no se puede, pues están las otras maneras. ¿Por qué crear un asunto impactante? Porque mucha gente recibe cientos de correos, miles de correos, montón de correos diarios. Y a veces ni los revisas, pero de repente ve un asunto que llame la atención. La gente le da clic y ve qué es lo que trata. Y obviamente, pues aquí como dice personalizar el contenido. ¿Y cómo puedo personalizar el mensaje? ¿Cómo puedo personalizar el contenido? A través de la herramienta MailChimp. La herramienta MailChimp usted puede personalizar. Por ejemplo, no sé si ya les han caído correos de algún newsletter que usted se escribe. Y de repente le dicen, este, hola Roberto, hola Dina, hola Moisés, o Mauricio, perdón. Hola Santos, aquí te estamos escribiendo de parte de inglés corporativo, bla, bla, bla. ¿Qué es eso? Pues la herramienta MailChimp ya trae esa parte de cómo personalizar el correo. Que aparezca el nombre del contacto. ¿Ok? ¿Y eso para qué sirve? Pues bueno, la personalización funciona mucho como para hacer más cercano el mensaje. De hecho, cuando hablamos, digamos así, de la parte de redacción, se aconseja no redactar en tercera persona. ¿Sí? O sea, anteriormente, cuando uno mandaba cartas, cartas normales, de, por ejemplo, de una empresa, mandaba la carta a una persona, haciéndole una especie de seguimiento, lo hacía en tercera persona, porque así lo dictaba, pues, digamos así, las normas de ética. Pero hoy en día, ya no se hace eso. ¿Por qué razón? Porque, si usted lo redacta en tercera persona, usted pone cierta distancia entre el cliente y la empresa. En cambio, si usted la redacta en segunda persona, es decir, en vez de tratarlo de usted, lo trata de tú, la cosa cambia, ya se siente como más amigable, ya no este, ya no se siente como, ah, la empresa así toda rígida y todo, no, ya se siente como que alguien, algún chero, ¿verdad? Como decimos en Salvador, algún chero por ahí, nos mandó algo, una cosa bien interesante, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Evitemos, en lo más que podamos, la redacción del usted y ocupe el tú, ¿sí? Ese, ese pequeño cambio. ¿Ok? Veamos. Veamos, chicos, quiero ver. Ok, sigamos. Ok, algo muy importante es ser paciente, ¿sí? ¿En qué sentido? Se aconseja, pues, una vez que haga la compra, pues, no hablar el mismo día, sino dejar un pequeño lapso de uno a tres días, desde que se hizo el primer contacto, para volver a contactar lo que es al cliente, ¿verdad? O prospecto, en este caso, si fuese, pues, labor de venta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si no se va a sentir presionado, y no se trata de eso, sino que se trata de que sienta que nosotros estamos interesando, interesados en lo que necesita, no en la presión de compra, no ya, denos la información, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, este, en el caso de que la calidad haya sido baja, y no haya habido mucho interés, puedes preparar correos electrónicos informativos, es decir, es decir, que si de repente usted interactuó con el cliente, con el prospecto, y no vio mayor interés, lo que se hace es empezar a dar de dos a tres correos, aportando valor, ¿sí? que se genere la venta, es decir, generar el interés en la persona, y podemos utilizarlo de esa manera, es decir, que venimos nosotros, le mandamos, por decir algo, por ejemplo, el caso de, no sé si Santos, que trabaja con la óptica, que dice, tips para cuidar tus lentes de contacto, ¿verdad? Cinco tips para cuidar tus lentes de contacto, hay una cosa muy interesante, cuando en los asuntos podemos números, eso es algo muy poderoso, ¿sí? porque uno se queda, ¿cuáles son esos cinco tips? ¿verdad? en vez de solo poner tips, cinco tips, ocho tips, diez tips, ¿verdad? de los números, en cuestión de servicios clientes y ventas, son importantísimos, jalan la atención, por jalar, de, dan curiosidad, ¿sí? dan curiosidad, no es lo mismo poner solamente tips, que de repente poner cinco tips, y uno dice, ¿cuáles serán? ¿verdad? ¿cuáles son esos cinco? quiero conocerlos, e ir puntualmente y al grano, ¿verdad? no tan, no escribir un correo electrónico, con una gran letanía, ¿verdad? que nadie lo lee, es algo muy importante, mientras, más puntual seamos con información, menos letras, mucho que mejor, porque nadie, le gusta leer, así de sencillo, a nadie le gusta leer, mientras más dibujitos le ponga, mejor, ¿sí? y mientras menos letras, mejor, va a ser más digerible la información, ¿ok? este, entonces, de esa manera, con correos electrónicos informativos, algo que, de repente, le haga sentir al, al cliente, prospecto, es que si esta gente sabe bastante, ¿verdad? y ya cuando, cuando él quiera comprar algún producto, servicio similar, lo primero que va a pensar es en ustedes, es decir, no, yo me acuerdo que, me mandaban los correos, con una información bien, original, es decir, muy buena la información, entonces, ¿qué significa que, ustedes están categorizados, como los expertos, en el tema, ¿ok? Eso es, en el caso, de que de repente, el primer contacto con el cliente, no haya sido muy bueno, si el contacto con el cliente, fue muy bueno, lo que se aconseja es, llamada, directamente, llamada, ¿sí? porque si el contacto con el cliente, no fue muy bueno, es decir, no tuvimos una buena calificación, digámoslo así, significa que, la llamada le va a pesar, es decir, de repente va a contestar, hay esta gente que quiere, ¿verdad? En cambio, con correo electrónico, de repente ve, ve que interesante, le da clic, y ya se está comenzando a interesar, ya de repente, usted le hace una llamada, a los dos, tres correos electrónicos, ya muy probablemente, le conteste con una mejor actitud, ¿ok? Y en el caso, pues, de que si definitivamente, el contacto fue alto, pues, inmediatamente llamar, ¿verdad? Por supuesto que sí, ¿verdad? También se aconseja, lo que es, el CRM, ¿verdad? El CRM, es decir, hay dos tipos, hay varios tipos de CRM, ¿verdad? Hay varios tipos, desde una hojita en Excel, ¿sí? Porque una hojita en Excel, ahí usted puede meter un montón de datos, ¿verdad? Hasta aplicaciones bastante complejas, donde está toda la información de los clientes, ¿ok? Para bases de datos y todo eso, hasta también lo que acabamos de ver, por ejemplo, el día de ayer, el MailChimp, MailChimp es un CRM, lo único que está enfocado, lo que es el CRM, a correos electrónicos, y pues después se amplió lo que son sitios web, lo que son páginas de destino, y todo lo demás que se moviendo el día de ayer, pero también es un CRM, lo mismo que HubSpot, también es un CRM, ¿ok? Dijimos que CRM significa Customer Relationship Management, es decir, la gestión de las relaciones con el cliente, eso significa CRM, ¿ok? 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 Ahora bien, hay algo bien interesante, por ejemplo, en el caso de MailChimp y todos los demás CRM de correos electrónicos, y es que usted sabe cuál fue su porcentaje de efectividad, es decir, usted mandó los correos de la base de datos, por decir algo, 10.000 correos, y usted va a saber, número uno, a qué horas abrieron esos correos, porque le muestran estadísticas, eso es algo bien interesante, porque muestra estadísticas, a qué horas se abrieron esos correos, la mayoría de correos, aparte de eso, le saca estadísticas de cuántos abrieron el correo, y cuántos no lo abrieron, cuántos rebotaron, es decir, no llegaron al destino, y todo ese tipo de estadísticas, los CRM lo manejan, entonces, porque, por ejemplo, cuando alguien habla, perdón, cuando alguien abre un correo, inmediatamente da una alerta, y queda registrada en él, ahí en la base de datos, en el sistema, dice ok, usted perfectamente puede ver, manda los correos, y de repente, a los cinco minutos, a ver quiénes lo abrieron, ahí le va a aparecer el dato, vamos a ver por aquí, alguien levantó la mano, Tina, dígame. Sí, disculpe, que le interrumpa la explicación, verdad, con lo que usted está hablando, fíjese que nosotros que utilizábamos, era Manichap, hace igual, hace igual la misma función, nada más, la duda es, por ejemplo, nosotros, ellos contactaban a veces por Messenger, o por WhatsApp, pero igual se enlaza, verdad, con estas aplicaciones, entonces, y queda programado un correo, uno le daba tres días, él hacía alguna consulta, de algún servicio de nosotros, le dábamos respuesta, y hasta a veces, enviábamos la cotización, en el instante, pero, quedaba programado un correo, a los tres días, cinco días, para preguntarle, verdad, si el cliente tiene alguna duda, sobre la cotización, mi pregunta es, ¿estará bien? ¿O será que el cliente, se va a sentir muy, acosado, no? Me contactan por teléfono, luego viene un correo de ellos, entonces, no sé, si eso, estará dentro de lo normal. Sí, o sea, sí, sí se podría, porque, por ejemplo, usted mandó la cotización, y todo, no tuvo mayor respuesta, en forma telefónica, le va a caer un correo electrónico, está bastante bueno, ahí va a depender, si el cliente está interesado, va a responder el correo electrónico, o le va a llamar, verdad, pero sí, siempre es importante, pues, tener ese seguimiento, yo lo encuentro bastante bien, no sé si no se siente bastante, diferente fuera que todos los días, le mandaron correo, o todos los días, hicieron una llamada, ahí la cosa cambia, pero si no es así, a los tres días, después de haber enviado la cotización, es un tiempo bastante potencial, bastante bueno, la verdad. Gracias. Ok, perfecto, vamos a ver, alguna pregunta, hay que pasar a otro tema, veamos, no hay preguntas, chicos, vamos a ver acá, vamos a ver entonces, también el ataque preventivo, vamos a ver ahora, sobre recordar datos claves, de el cliente. Vamos a ver, recordar datos claves y ser especial, ¿a quién no le gusta ser especial? A ver, a todos, a todos nos gusta que nos traten especiales, y que nos sentamos especiales, ¿verdad? Ok, entonces de eso se trata, pues eso, la idea es, hacer sentir al cliente, al prospecto, al cliente más que todo, y también al prospecto, ¿verdad? Que es muy especial para la empresa, ¿sí? Hacerlo sentir de esa manera, hacerlo sentir único, por esa razón, es que cuando se programan los correos electrónicos, automatizados, colocar a cabal el nombre, de acuerdo a, a que va, de acuerdo, pues al nombre de la persona, ¿verdad? Colocar el nombre, eso lo hace sentirse a la persona, único que, ok, me están mandando un correo directamente a mí, ¿verdad? Aunque ya sabemos, pues yo creo que todo el mundo ya lo sabe, que eso ya ha programado, ¿verdad? Bueno, algunos no lo saben, la verdad, pero sí, si usted no lo sabía, pues ya, ya lo sabe, ok, vamos a ver, ¿verdad? Parte de los correos personalizados es eso, ¿verdad? Que se haga sentir único y especial, esa es la idea, y eso es parte de la experiencia, porque acordémonos, que es el, una de las definiciones del servicio cliente, es dar una experiencia memorable, una experiencia inolvidable, generar la experiencia, y es de eso se trata, y esa es básicamente la clave, ¿verdad? Vamos a ver, ahora bien, es importante la obtención de datos, mientras mejor conozcamos a nuestro cliente, mucho, mucho que mejor, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Algo muy común es la parte del cumpleaños, ¿sí? Es la parte del cumpleaños, conocer la fecha del cumpleaños del cliente, y ponerlo pues, mandarle un correo electrónico, unas felicitaciones, un WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Necesitamos, ¿por qué necesitamos hablar toda esa información? Mientras más conozcamos, del cliente, mucho, mucho que mejor, ¿ok? Vamos a ver, ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, tener información del cliente? Bueno, están como decía las redes sociales, ahí aparece información del cliente, ¿sí? Tanto LinkedIn como Facebook, Instagram, todo eso, la mayoría tiene redes sociales, la mayoría tiene redes sociales, y ahí aparece información del cliente, ¿verdad? Y podemos ver las fotos donde está, en qué lugar, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, ¿qué es el servicio al cliente personalizado? El ámbito del marketing, o de la atención al cliente, de las estrategias de la personalización, consiste en adaptar el mensaje, la oferta o cualquier estrategia, el perfil del consumidor, y su, y su historial de compra. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, creo yo, si no me equivoco, el día de ayer, sobre la segmentación, ¿sí? Que teníamos, acá el total del mercado, luego, del total del mercado, pues teníamos lo que era, el segmento de mercado, el segmento de mercado, y después del segmento de mercado, ¿qué seguía? El nicho de mercado, y luego del nicho de mercado, ¿qué seguía? La tribu. La tribu, entonces, y nosotros, pues veníamos, desglosando, desglosando todo eso, ¿verdad? Del total del mercado, sale el segmento de mercado, del segmento sale el nicho, y del nicho sale la tribu. Es la tribu, una parte más chiquita, que el nicho de mercado, que tiene ciertas características, ¿sí? Como por ejemplo, estábamos hablando el día de ayer, un ejemplo podría ser, del nicho de mercado, la gente que le gusta la playa, ¿sí? Pero dentro de ese nicho, están todos los surfistas, ¿sí? Que sería una tribu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los, la gente que va a la playa, practica surf, no todos, sino una pequeña parte. Entonces, esto sería la tribu, y poder enfocar, mi producto, a la tribu. Ahora bien, lo interesante es que yo podría tener, un montón de tribus, ¿sí? Aquellos que van a la playa, esporádicamente, aquellos que van a la playa, seguido, aquellos que tienen, una familia numerosa, aquellos que casi no tienen familia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí yo puedo armar un montón de tribus, ¿sí? Un montón de tribus, y personalizar esto. Y a esto se le conoce como micromárquete. Esta parte de acá, micromárquete. Que ya es la personalización, de los, de las ofertas, ¿verdad? A mi nicho, o a mi tribu. ¿Ok? Entonces, ya recordando eso, nos vamos otra vez a la presentación. Entonces, de esa manera, yo puedo empezar a personalizar. Está lo que se le conoce como buyer persona. ¿Sí? ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona es un perfil de un posible cliente. ¿Sí? Es un perfil de un posible cliente. Es un buyer persona. Y para desarrollar ese buyer persona, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es delimitar el mercado. ¿A qué segmento de mercado voy? Y para segmentar el mercado, son cuatro, cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro parámetros que ocupamos. Sería el geográfico, el demográfico, el psicográfico, y el conductual. Conductual. ¿Sí? De aquí no solo, de aquí, viene la información para yo tener un segmento de mercado. ¿Ok? De acá. Ahora bien, de aquí yo parto para desarrollar el perfil del buyer persona. El perfil del buyer persona perfectamente podría ser alguien que pertenezca a la tribu. ¿Sí? Y aquí, para desarrollar el perfil del buyer persona, nosotros respondemos cuatro preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué quiere el producto? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a esta persona? ¿Sí? Entonces, aquí desarrollamos un perfil del buyer persona. ¿Quién es? Una persona sofista. ¿Qué más podemos sacar de ahí? Posiblemente de unos 15, no, unos 18, 30 años. Porque no creo que hayan más de 40 surfistas. Bueno, no sé, desconozco el mercado. No, sabría decir. Entonces, ese es el surfista. ¿Quién es? ¿Qué hace el surfista? Pues, puede ser un emprendedor. Puede ser un empresario. Puede ser una persona, por ejemplo, empleada, ¿verdad? No sé. ¿Qué es lo que hace el surfista? Ahora bien, ¿por qué quiere mi producto? ¿Por qué quiere mi producto? Bueno, porque, por decir algo, tenemos unas gafas especiales, que se las pone el surfista y no se le caen, ¿verdad? O de repente pueden ser lentes de contactos especiales del surfista y le protege del sol, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos yendo. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ese tipo de, a ese tipo de personas? Si puede ser por canopis, de repente llegar a los canopis a la playa, o puede ser por una campaña de marketing digital, o puede ser, qué sé yo, no sé. Hay un montón de estrategias que se pueden utilizar. ¿Ok? Vamos a ver. Sigamos. Acá. Ok. La personalización de servicios de gran importancia, muchísimo, muy importante, ¿verdad? Para conocer sus expectativas, sus necesidades, referente a cómo poder nosotros ayudarse y hacer sentir especial al cliente. Ya nosotros con información, por ejemplo, aquí de la tribu de los surfistas, y aquí nosotros podemos hacer algo muy especial directamente solo para ellos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a sentir bastante identificado. ¿Sí? Se va a sentir especial, se va a sentir bastante personalizado el mensaje. ¿Por qué? Porque va dirigido exclusivamente a la tribu. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, hacer sentir especial al cliente. Un punto muy importante, siempre tiene que ser reconocido individualmente, es decir, por el nombre. ¿Ok? Eso es algo muy importante, es recordar siempre el nombre del cliente. Tenerlo a la mano. Una forma de obtener datos, es a través de encuestas. ¿Sí? A través de encuestas, para obtener información sobre el cliente. También funciona bastante. ¿Ok? Las encuestas online, es muy fácil, en el caso de las encuestas online, es muy fácil medir la satisfacción del cliente. Así como descubrir preferencias, y ajustarlas, lo que se necesite, ajustar al servicio, o al producto que se esté dando. Además, puede permitir, hay cierta información detallada, como por ejemplo, su fecha, sus eventos importantes, etcétera. ¿Verdad? Todo eso, ayuda mucho lo que son las encuestas. ¿Ok? El negocio, pues, siempre debe recordar aniversarios especiales de los clientes. Por ejemplo, si tiene, está casado, está divorciado, qué sé yo, ¿verdad? Está soltero, cuántos hijos tiene, cuáles son sus cumpleaños, todo ese tipo de información, pues, se tiene que manejar. ¿Verdad? Y para eso sirven los CRM, para obtener todo ese tipo de información. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si sienten que voy muy rápido, me avisan. Y ya para ir aterrizando, vamos a hablar sobre la comunicación personalizada. ¿Ok? La comunicación personalizada. Ahora bien, hay una cosa bien interesante, que la gente hace negocios con aquellos que conocen y tienen la confianza. ¿Sí? No es lo mismo, usted vaya, por ejemplo, a decir, almacenes imán, que de repente una señora que me atacan las hoy en el centro de San Salvador. No es lo mismo. A no ser que la señora ya haya fomentado en usted la confianza. Ahí la cosa cambia. ¿Sí? Ahí la cosa ya es diferente. Pero si no, la gente solo hace negocio con aquellos que conocen y tienen la confianza. Entonces, por eso es importante todo lo que estamos hablando. Para generar esta palabra, confianza. Mientras más confianza nosotros generemos, más lealtad vamos a obtener. ¿Ok? Mientras más confianza nosotros generemos, más lealtad vamos a obtener. Entonces, de eso se trata. Generar una confianza. Generar confianza, más que me he dicho. ¿Ok? Por otro lado, aquí hay una parte que nosotros tenemos que, que dejar bien claro. Que es esta parte de acá, que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando, las expectativas, y tiene que ver mucho con los procesos. ¿Sí? Porque se tiene que establecer objetivos de trabajo. Y explicarlos detalladamente. Es decir, que si nosotros vamos a solucionar un problema, ese sería el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Solucionar X problema. Entonces, hay que detallar cómo se plantea la solución de ese problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Por qué? Porque la parte de la comunicación, aquí se falla muchas veces el servicio del cliente. En la comunicación. ¿Comunicamos mal las cosas? ¿O simplemente no las comunicamos? Así es sencillo. Entonces, el cliente se queda en el aire y dice, ¿Qué rayos está pasando con esta empresa? ¿Ok? Ahora bien, este, para lograr esto, nosotros seferimos siete aspectos importantes. Número uno, establecer objetivos y mencionarlos en cada conversación con el cliente. Es decir, decirle, ok, de don fulano, acordémonos que el objetivo que tenemos es, y lo menciona, crear un plan detallado para todos los proyectos. Es decir, ¿Cuál va a ser ese plan? ¿Cuál será el plan? Por ejemplo, de repente vengo yo y comienzo a vender algo, a vender algo, y tengo que explicar al cliente cuáles son las políticas de la empresa, si hay no garantía, si hay devolución, si hay no, en cuánto tiempo va a ser entregado el producto, cuál es el procedimiento que se va a hacer, ¿verdad? Porque cada lugar tiene su procedimiento. Algunos de repente primero tienen que ir a caja, después a caja se van a despacho y después de despacho se van a la parte de atrás del almacén donde va hasta la bodega y le tienen que entregar las cosas. Algunos no son así, simplemente va con el producto a la caja, cancela y ahí mismo se lo lleva. Sí, dependiendo. Cada empresa pues tiene sus políticas. Entonces, ahí está ese plan detallado, le tiene que explicar al cliente todo eso. ¿Ok? Otra cosa muy importante es ser honesto con el cliente. Sí, si se van a cambiar los planes o no, es qué va a pasar, ¿verdad? Ser honesto, la palabra honestidad en los negocios es muy, muy importante. Sí, si el cliente nos cacha en alguna mentira, nos cacha en de repente exageramos algo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, de repente yo me acuerdo que una vez que compré una cama y viene y le digo yo a la señora que me atendió, mire, no me van a regalar nada. ¿Cómo no? Me dijo, le vamos a regalar dos cosas, ajále, ¿qué me va a regalarle? Una almohada y un toallón, me dijo. Y cuando me dijo toallón, yo me imaginaba una cosa así grande, como para poner en la playa y acostarme encima. Pero no, no era un toallón, era una toalla. ¿Y por qué? Porque de repente para nosotros, inclusive hasta que exageramos las cosas, el cliente se genera expectativa. Yo generé, yo a mí me generaron la expectativa de una toalla grande, ¿verdad? De esas y la sal, grandota, ¿verdad? Pero no, era una toalla, pues no sé. Yo creo que ni me podía cubrir con ella, pero bueno, era una toalla, ¿verdad? Entonces, yo cuando vi la toalla me dio risa, pero en otro tipo de cliente, pues hubiera protestado, hubiera dicho un montón de cosas. O simplemente, pues no dice nada, pero se queda con acá y yo quería el toallón, ¿verdad? Y podríamos decir que eso es algo insignificante, ¿verdad? Pero, eh, hay otras situaciones que no, no son tan insignificantes para los clientes. ¿Ok? Y eso tiene que ver mucho con la expectativa, lo que estábamos hablando, establecer expectativas, a manera que uno vaya trabajando, ¿sí? E ir de punto en punto generando expectativas, haciendo cumplir esas expectativas, ¿sí? Demostrar transparencia acerca de lo que se puede lograr. ¿Podemos o no podemos hacer? ¿Se puede o no se puede lograr? ¿Sí? Esto es muy importante, la transparencia. Porque la gente espera esto de nosotros. Los negocios, los valores son muy importantes, ¿sí? En los negocios y servicios clientes, los valores son terriblemente importantes, ¿sí? Valores como el respeto, la honestidad, la integridad, la puntualidad, el compromiso. Quiero ver qué otro valor puede ser. Básicamente esos cinco valores son los que se esperan en los negocios. La verdad, ¿sí? Porque no nos gusta que nos mientan, ¿verdad? La verdad. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro valor podríamos incluir en esto? A ver. Chicos, chicos, ¿quién me ayuda? ¿Qué otro valor? A ver, a ver. Bueno. Vamos a ver acá. Sigamos. La puntualidad. La puntualidad, sí, claro, la puntualidad. De repente le dice, a las ocho llego, el cliente va apareciendo como a las nueve, ¿verdad? Sí, tiene razón la puntualidad. O de repente la puntualidad es la entrega de los productos, o la entrega de los servicios, la entrega de los informes, qué sé yo, lo que el cliente está esperando. Si usted le dijo a las nueve, a las nueve tiene que estar esa, es lo que le promete el cliente. No a las nueve y media, no a las nueve y cuarto, no a las nueve, cuarto para las diez, a las nueve, a las nueve. Si se puede antes, mejor. ¿Verdad? Vamos a ver. Lealtad. Sí, es cierto, la lealtad. algo muy importante dentro de los negocios, ser leales. Así es. Vamos a ver. Quiero ver. Aquí dice prometer siempre menos. ¿Por qué razón? Tiene que ver mucho con la expectativa de lo que estábamos hablando. Si prometemos menos, cuando nosotros de repente le podemos dar una sorpresa al cliente, ¿verdad? Compromiso también, Mauricio, tiene razón. Dice, es mejor, dice aquí, es mejor brindar los resultados antes del tiempo estipulado a no cumplir con una entrega, porque acordaste un plazo de tiempo poco realista. Esto es muy importante. Donde perderás rápidamente toda la confianza que hayas construido hasta ese momento. Si usted dijo algo al cliente, hay que cumplir definitivamente. y obviamente tratar de no prometer tanto, prometer menos de lo que vamos a lograr. ¿Sí? ¿Por qué? Para generar la expectativa a lo que estábamos, a lo que hemos venido hablando durante pues varios días. Expectativa. Priorizar la comunicación. No debemos permitir que nuestros clientes asuman. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque si un cliente asume algo, va a generar su propia expectativa. Y muchas veces esa expectativa no va a concordar con la realidad de la empresa. ¿Sí? Entonces la parte de la comunicación es terriblemente importante. Se debe entregar toda la información clara y factible para que los clientes estén al tanto de los detalles de cualquier actividad comercial en el curso. ¿Sí? Entonces esta parte de la comunicación es súper, súper importante. ¿Verdad? Existen, ya sabemos, dos tipos de comunicación en la verbal y en la no verbal. Y ahí con la comunicación no verbal si tenemos al cliente enfrente podemos notar si entendió o no entendió. ¿Verdad? De repente hay gente que hace mirada como que si como salen las películas unos gríos ahí cantando. ¿Verdad? No entendí nada. Sí, a veces a veces al cliente le resulta difícil expresarse. Sí, le resulta difícil expresarse. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros ayudarle al cliente? A través de preguntas. ¿Sí? Existen dos tipos básicos de preguntas. Las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas sirven para detonar una discusión. Es decir, que el cliente discuta o comente algo. Las preguntas cerradas son para lograr un sí o un no. ¿Ok? Entonces, a través de las preguntas nosotros podemos saber si el cliente realmente entendió la información o conoce la información. Porque a veces de repente dice, mire, yo vine a comprar la semana pasada. Ah, ok. Si ya compró la primera vez, entonces ya conoce todo el proceso. Cuidado. Posiblemente él vino, sí, ¿verdad? Vino a la empresa y todo, pero quizás mandó al hijo. Mandó a la señora. ¿Verdad? O mandó al hermano, al primo, qué sé yo, y él estaba en el estacionamiento. ¿Verdad? Entonces, tengamos ahí cuidado con eso. No asumir. Eso es un error catastrófico. Estar asumiendo algo que el cliente, pues, digamos que nosotros suponemos que ya saben. Y por supuesto va a ser de gran ayuda herramientas que mejoren la parte de atención al cliente, el marketing y los representantes de venta. Esto es muy, muy importante. ¿Qué herramientas podemos utilizar acá para mejorar el trabajo? ¿Qué herramientas? Pues, obviamente, los correos electrónicos, el WhatsApp, el Messenger, lo que hemos estado hablando, los CRM, etcétera, ¿verdad? Inclusive herramientas como para generar un buen ambiente dentro del punto de venta. Por ejemplo, si el cliente llega a comprar a la empresa o llega a la empresa, de repente podemos poner música, ¿sí? Sí, musiquita, ¿verdad? Bonita. O de repente hay lugares donde ponen un televisor y ahí va a pasar una película. Yo recuerdo que en los bancos antes ponían eso y de repente ya lo quitaron y solo pusieron ahí el turno. Por favor, pase, el turno, no sé qué, ¿verdad? Y aparece el gran número ahí y solo los comerciales del banco ponen. Sí, yo recuerdo que antes él da vivienda, pero no era da vivienda, era el otro, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre, pero bueno, este, uno de esos bancos tenía ahí puesta la televisión y pasando las películas y yo no estaba parado haciendo la fila mientras miraba la película. Eso es parte del servicio al cliente, es parte de dar una experiencia, de decir a la gente, ay, tengo que ir al banco a hacer la gran cola, de repente decir, voy a ir al banco, ay, todos modos, ahí pasan películas, ahí uno pasa entretenido. Entonces, o de repente cambiaron el sistema, ya no hace uno la cola, sino que se sienten la silla, cambiaron ese sistema, eso también es parte de la experiencia del servicio al cliente. ¿Ok? Todos esos aspectos son importantes. Otro aspecto importante también se recomienda que llamar de vez en cuando a los clientes para averiguar cómo ha estado, si necesita alguna ayuda, alguna información actualizada, actualización de datos, etcétera. Entonces, llamar periódicamente a los clientes para obtener pues esa información, esa información adicional. ¿Tení buena pregunta hasta acá? Chicos, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya que estábamos hablando de la comunicación, vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Todo bien? Me dice Mauricio, excelente. Vale, vamos a borrar por aquí. Bueno, el proceso de la comunicación es bien sencillo. Está lo que es el emisor y está por aquí el receptor. El emisor y el receptor. ¿Ok? El emisor es el que emite la comunicación, el que emite el mensaje. De un lado al otro. ¿Sí? Este es el mensaje. Pero resulta que el mensaje utiliza un canal. ¿Ok? ¿Cuál es ese canal? Bueno, el canal puede ser la comunicación verbal, no verbal, escrita, ¿Sí? Visual. ¿Qué tiene que ver con escrita? ¿Verdad? Pero en ese caso, pues, cuando hablamos de visual, hablamos de dibujito o videos. ¿Ok? Entonces, todos estos son los canales de la comunicación. Comunicación verbal, no verbal, escrita, visual. ¿Verdad? Con imágenes. Imágenes o videos. Ese es el canal. Pero, a veces, hay una cosa que se llama barreras en la comunicación. Es decir, ocurren situaciones en el cual el mensaje o no llega al receptor o llega deficientemente. Es decir, no es la forma en que el emisor mandó el mensaje, el receptor la entendió de una manera diferente. ¿Ok? Precisamente por esa razón no es correcto decir, usted no me entendió. No es así. Sino que la culpa, digámoslo así, la tiene el emisor. Entonces, lo que se tiene que decir correctamente es, y también no le consejo que le diga eso al cliente, usted no me entendió, sino que no me di a entender. Entender. Quizás no me di a entender. Ahí le está diciendo pues eso. Quizás no me di a entender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es responsabilidad del emisor enviar un buen mensaje por un buen canal para que el receptor lo capte como quiere que lo capte. ¿Ok? ¿Me pusieron algo? Como los chismes. Bueno, sí, sí, los chismes tiene razón. Los chismes cuando va de boca en boca se suele distorsionar la información, ¿verdad? Alguien agregó algo adicional y eso fue, híjole, ¿verdad? Se hizo un gran chambre, ¿verdad? Después, que nada que ver con el mensaje original, ¿verdad? Nada que ver con el mensaje original. ¿Y sabe cómo puede pasar algo? ¿Cómo puede pasar eso? De repente, el emisor envió el mensaje, digámoslo, un mensaje verbal, se lo estaba contando, al receptor, el receptor estaba entendiendo bien el mensaje y de repente pasó una moto o de repente un carro pitó y ese ruido no hizo que entendiera bien el mensaje, entendió otra cosa y de ahí es que se, de repente se dispara la información y no es la información que nosotros queríamos que el receptor tuviera. Entonces, y así hay diferentes barreras en la comunicación, distractores, también puede suceder, un distractor, de repente un niño llorando, un choque, de repente se llama ¡ay! ¡pum! ¿verdad? Chocó el carro, algún carro en la calle, de repente todo el mundo salió a ver y ya el mensaje no fue captado correctamente. ¿sí? Entonces, hay un montón de barreras que pueden ocurrir en la comunicación. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno comunica le pregunte al cliente si él, qué fue lo que comprendió, ¿verdad? o hacer preguntas para saber si comprendió bien el mensaje. Está dependiendo de la complejidad del mensaje también, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ir al repaso. Un pequeño repaso. Acá dice, el cliente siempre tiene la razón. Ya sabemos que no siempre la tiene, pero tenemos que hacérselo sentir como que si la tuviera. ¿Y eso qué significa? Pues entender y gestionar las expectativas del cliente en forma adecuada, lo que hemos estado hablando. Si el cliente está enojado, no le voy a decir, mire señor, usted está equivocado, ¿verdad? Va a ser lo peor que le podemos decir. Entonces, gestionarla de manera adecuada. Ok, comprendo su molestia. Entiendo, tiene razón de estar molestia, ¿verdad? Dice, es la parte del servicio de atención al cliente que reúne todas las estrategias pensadas para mejorar la experiencia después de la compra y mantener una relación duradera con los clientes. La definición de post-venta. Creo que le faltó una técnica, pero bueno, post-venta. La estrategia llamada ataque preventivo pretende hacer saber por medio de contactos periódicos que somos su mejor opción. Y el servicio al cliente personalizado consiste en adaptar el mensaje, la oferta, cualquier estrategia al perfil del consumidor y su historial de compra a las expectativas y necesidades de cada cliente. Es decir, hacerlo personalizado. ¿Sí? Eso es servicio al cliente personalizado, hacerlo único. Y ya por último, pues, no permitir que los clientes asuman lo que estábamos hablando. Es parte de la fase de la planificación y la comunicación personalizada y constante y constante siguiente. Esta creo que está de más esta palabra. Bueno, priorizar la comunicación. Es decir, darle mucha importancia a la comunicación. Lo que hemos estado hablando ya últimamente. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten ahora, o callen para siempre. Ajá. Hola. Hola. ¿No hay preguntas? Bueno. Nada más les animo que ahorita, pues, al nomás terminar, todo claro, dice Santos, excelente, gracias. Nomás les animo que al nomás terminar, pues, esta sesión, que hagan, pues, el examen y ya salimos de todo eso. Todo claro, David, excelente, gracias. Me llega. Si no hay preguntas, pues, chicos, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. el día de mañana, pues, vamos con ya la sección número 3, arrancamos la sección 3 y nos quedan, quiero ver, un par de semanas más y terminamos el curso. Estamos casi que a la mitad. Así que...